Esto es de la vida más fuerte. Vamos, vamos. ¡A ver! ¿Cómo suena, dice? Que es la verdad, querer así es su peca, bárgame Dios, que me perdone el Santo Padre, pero Dios, no sé vivir si no te tengo yo a mí liberar. Y es la verdad, que quererte más no puedo, ay, el pensarlo me da miedo, no te vayas, te equivocas, hay que estar solo, que te quiero, que no puedo vivir. ¿Cómo es eso, eh? ¿Cómo es eso? Quiero que me besen, y a media hora decirte que te amo, háblame bajito, que nadie se entere, lo que nos contamos, quiero que me besen, que nadie se entere, lo que nos amamos. quiero que me besen, quiero que me besen, quiero que me besen, y a mi lado decirte que te amo, Hágamela y no me dé al desespero lo que no he contado Quiero que te vence, que nadie se entere lo que no ha hablado Quiero que te vence, que alguien se entere lo que no ha hablado Hágamela y no me dé al desespero lo que no ha hablado Quiero que me venced Que nadie se enciende A ver de oro